Y te belugos tú me, que tenés más mullada a caer, belú esta virú Y te belugos tú me, ángel a ser de que luz, ángel a ser de cara, ángel a ser de luz ... Una mena, qui donza que pondí esa cantina a prosas ocasiones ... Una mera kidonza, quise senza carzones, de que el carez de mina, non detener brigonza. Que pondi esa cantina, quise senza carzones, non detener brigonza, de que el care de mina. Que pondi esa cantina, quise senza carzones, de que el care de mina, non detener brigonza, quise senza carzones. Que pondi esa cantina, quise senza carzones, de que el care de mina, non detener brigonza, quise senza carzones. Quince domo de Díaz, es fea y anky torta, que mi padre es sordado de esa caballería. Quince domo de Díaz, es fea y anky torta, que mi padre es sordado de esa caballería. Quince domo de Díaz, es fea y anky torta, que mi padre es sordado de esa caballería. Y ni el duque pique su río y pluma en dosa Vina sin tiempo el bello, se escara en madrigue Y que el verde pilosa es dentro de la estrella Y ni el duque pique su río y pluma en dosa Es dentro de la estrella, se escara en madrigue Y ni el duque pique su río y pluma en dosa Es dentro de la estrella, se escara en madrigue Y que el verde pique su río y pluma en dosa Y que el verde pique su río y pluma en dosa Y en su gampu santu, no tan triste es columba Que es trinto en mamoyada, currucía más tanto Y ni el duque pique su río y pluma en dosa ¡Suscríbete al canal!